En cada golpe de estado en Ecuador y otros países, siempre los insurrectos se tomaron el aeropuerto y eso les dio fuerza. Ese día, sorpresivamente, antes de las 6 de la tarde, los soldados que se tomaron la base aérea anunciaron que habían llegado a un acuerdo. El pliego de peticiones de 8 puntos que se le entregó al señor ministro de Defensa Nacional y comandante general fue aprobado por las dos autoridades y se comprometieron a gestionar ante los ministerios correspondientes e inclusive ante la Asamblea Nacional. Eso me permitió informar que el aeropuerto abriría operaciones en los siguientes minutos.